¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a otro nuevo episodio reciclado de Epsilon en Minecraft. Estamos en Epsilon 2, continuando donde lo dejamos en el video anterior porque no se alcanzó a resumir todo. Entonces en este video van a ver lo que sigue. Ya no les voy a decir nada más, solamente dejen su like, su comentario si les gusta el video y vámonos. En el video anterior, en el stream anterior de Epsilon ocurrió una desgracia. Y nada, a superarlo y a seguir adelante. No manches, qué mala onda. No, ¿por qué? Alguien me pega, no me importa, mátenme. ¿Ven esto que está aquí? Esto que está aquí, justo aquí tirado, esto de aquí. Pues son los restos de mi esposa. Eso, amigos míos, fue lo único, lo único que quedó de mi amada esposa. Estoy triste, sí. Estoy desconsolado, sí, totalmente. ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo ni la más mínima idea. No manches, ahora desaparecieron las cosas. ¿Qué? ¿Qué? Acaba de desaparecer su armadura. Estaba aquí. Hace un segundo le acabo de ver a este mendigo pájaro. Ya me cansó. Adiós. Primero lo primero. Deshacernos de todo lo que sea regalos de Navidad. Ya no los quiero. Son un triste recuerdo. ¡No! Este regalo era para mi esposa y se murió. Se murió antes de abrir su regalo. Solo por eso esto va a la chimenea. Este anillo de diamante que era su regalo de Navidad de mi esposa también se queda. Este collar de oro se queda también. Pura pérdida. Ahora sí. A buscar esposa, se ha dicho. Aunque creo que primero debería dormir. Ahorita es de noche y está peligroso. Ahorita es de noche y la verdad está medio peligroso. Así que me duermo. Ahora aquí la pregunta es ¿Dónde está la aldea? ¿Qué onda clorofilo? ¿Cómo estás? Mi pequeño y desdichado clorofilo que es de metal. Miren el ataque masivo a las que no quisieron ser mis esposas. Ellas no quisieron. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan ese episodio curioso en el que le propuse matrimonio a esta muchacha? Y a esta muchacha. ¿Y no quisieron ser mis mujeres? Bueno, no las dos al mismo tiempo, obviamente. Le ofrecía una y no quiso. Le ofrecía otra y no quiso. Entonces las traje de forma muy caballerosa a esta cabaña. Les dije, vénganse, vamos a ver Netflix. Y ya se metieron a la cabaña. Y dijeron, no, sí, pon The Witcher. Pon la serie de Drácula. Y yo, sí, ahorita la pongo. Y de pronto chiflé y llegaba todo mi ejército de clorofilos. Incluyendo este pequeño enano. ¿Por qué no tienes arma, enano? No tiene arma. ¿Hay que darle una espada a este pequeño? ¿Por qué no le convidan? ¿No sean hojaldras? ¿Por qué no le das una espada a tú? ¿O tú? ¿O tú? La cosa es que vamos a tratar de reconquistarlas, ¿no? Vamos a ver si podemos convertir a alguna de ellas. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Primero, vestirse como todo un caballero. ¿Estoy bien vestido? Sí. Tengo mi ropa buena. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Interactuar. Este, charlar. Una manzana al día mantienen los zombies en la lejanía. ¡Jo, jo! ¡Juas, juas! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¿Qué pasa si le doy un regalo? De hecho, por eso traigo los diamantes, ¿eh? Interactuar, coquetear, abrazar, besar, contar historia, regalo. Vamos a decirle una broma. A ver si no se enoja. Es que lo malo de contarles bromas es que a veces como que se ofenden. No sé si no les gustan los chistes de huachicoleros o qué, pero a veces como que se ofenden, ¿no? Broma. ¿Ah? ¿Sí le gustó? A las obesas no les gusta perder su lana, pero es gracioso. Ok. Funcionó, funcionó. Regalo. ¡Oh! ¿Cómo has podido? Olvídalo. Esto es asombroso. Lo sé, amiga. Lo sé. Con ella. Ella tiene tres corazones. Charlamos con ella. ¿Todo bien? Dice, voy bastante bien, aunque me di un golpe en el dedo al levantarme. Ay, pobrecita. ¿Creen que sea buena idea coquetear con ella cuando acabo de coquetear con ella y está justo al lado de ella? No sé. No sé qué tan factible sea la técnica. Pero lo voy a intentar. ¿Quién está abriendo la puerta? ¿Quién está abriendo la puerta? No digo chismoso, vete. De aquí. Acosador. Ok. ¿En qué estábamos? Ah, sí, regalo. Te voy a dar un lingote de oro porque la verdad es que me sobra. La verdad es que me sobra. Muchas gracias. Nunca lo olvidaré. Coquetea. Se sonroja. Lo estoy logrando. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco lo iré logrando. Poco a poco. Mira, a ella le coqueteé y me dijo ni en un millón de años. ¡Ah, méndiga! ¡Clorofilo! A ella. Ah, no, tú no eres clorofilo. Bueno, ¡clorofilos! A ella. No, a ella no. A ella. A la de aquí. Casa, fortaleza. Creo que es en Fortaleza la otra aldea. Ahora, ya estamos en una aldea más grande donde hay más chicas. Y llegó el momento de ser todo un Casanova. Ah, mira, esta chica de pelo blanco, rubio. Rubio clarito. Hola. ¿Está dormida? No, no está dormido, ¿sí? ¿Está dormida? Creo que esta gente está dormida. Los van a matar, no manchen. ¿Cómo se quedan dormidos a medio sembradío? ¿Están locos o qué? ¿Cómo por qué se quedan a dormir en medio sembradío? Ok, ya esta chica me gustaría despertarla, pero no. Me gustaría despertarla, pero no. Voy a tener que irme a dormir. Y luego tengo los bolsillos llenos de oro y diamantes. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no? Aunque me gustaría más una chica que no fuera tan interesada, pero... Bueno, es Minecraft. Aquí está la chica. No te me vayas, no te me escond... Oh, hay tres. Cuatro. De teen marine, de doping, güey. Esta chica de aquí, de hecho, se parece a la que está allá. ¡Caray, se mató! Una de ellas se cayó por el barranco. ¿Estás bien, amiga? Sí, perfecto. Vamos a hablar con ella. Ella. Ella es la elegida. Interactuar. Charlar. Ay, no. Parece que no le estoy cayendo bien. Me dice que no soy tan... Chido. Mala onda. Una broma. Ja, se rió. Bueno, ya tiene... Medio corazón, creo. Creo que tiene medio corazón, no sé. Contar historia. Por eso hablan mal de ti. Uh, dale. Tengo dos corazones... No, de hecho, no. Corazones negativos. Debería ser encerrado en un calabozo. Pero, ¿por qué? Te voy a contar una broma. Ahí está. Parece que la broma sí le gustó. Otra broma. Ay, no. Esta chava está muy complicada. No, no, no. No se va a poder. Bueno, a menos, claro, que saque mis recursos monetarios. Voy a tratar de darle un regalo. A ver qué tal. Regalo. ¡Hala! Siempre quise uno de estos. Qué bueno, amiga. Qué bueno. Nada más no se te olvide que el que te lo dio fui yo. Nada más no se te olvide. Personalidad sensible. Es muy sensible la chica. ¿Estrechar manos? Eh... Eso no está bien. No, no puede ser. A ver tú, ¿qué dices, amigo? Dios, qué ganas tengo de comerme unas galletas con leche. ¿Ok? Y si te cuento un chiste... Ya se enojó. Dale, no. Ninguna de las chicas de aquí me quiere. A ver tú. Esto va muy mal. Gente. A ver. Lingote de oro. Este es el punto crítico. Si podemos hacer que le guste... Digo, ¿a quién no le gusta que le regalen un lingote de oro? Perfecto. Le gustó mi lingote de oro. Excelente. Es justo lo que necesitábamos. Y la otra chica se mató. Platico con ellas, se enojan. Les cuento un chiste, se enojan. Les doy un lingote de oro y ahora sí. ¡Oh! Te ves tan guapo. Ya lo sé. Está casada, dice. ¿Está casada? Casado con Casimiro. ¡Oh! Es cierto. ¿Estás casada, amiga? Está casada con un tal Casimiro. Casimiro. Héctor, el arquero. Ok. ¿Casimiro? No. ¿Casimiro? Marcial. Lilith. Roberta. Charly. Danilo. ¿Quién me pega? ¡Muerte! Danilo. Casimiro. Aquí está el tal Casimiro. Casimiro el armero. ¿Alguna vez escucharon la historia de Popocatépetl? Porque si no la han escuchado, ahorita se las cuento. La historia de Popocatépetl resulta en que él era un fulano, ¿no? Que estaba enamorado de una chica. Él estaba enamorado de una chica. ¿Cuál era su nombre? No lo recuerdo. El padre de la chica no quería que él estuviera con su hija. Por lo que, para separarlo de ella, lo mandó a la guerra. Y al mandarlo a la guerra, lo puso justo en el frente de batalla. Y le dijo, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar aquí defendiendo de los que caigan. Pero estoy hasta adelante. No le hace. Aquí quédate. Entonces, pues, paso siguiente. Fue que Popocatépetl murió. Murió en la batalla, obviamente. Digo, no era un super saiyajin. No podía sobrevivir a ello. Y Slasigwatt quedó tan triste que se casó con Epsilon. Así que tengo que llevar a este fulano para acá. Más que no hay nadie que lo mate. Digo, este... No hay nadie que... Que nos haga compañía. Estamos demasiado solos. Sígueme, Casimiro. Tú no te separes, mené. Yo te protejo. Yo te voy a defender, Casimiro. Tú tranquilo. Tú tranquilo por Casimiro. Dice todo. Tú tranquilo, Casimiro. Yo te defiendo. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Casimiro! ¡No! ¡No, Casimiro! ¡No! ¡No! ¡Casimiro! ¡No! ¿Por qué? ¡Desgraciados! ¡Malnacidos! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Sí! No puedo creer que hayan matado a mi amigo Casimiro. ¡Mueran todos! ¡Todos! ¡Mueren! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué triste! ¡Oh! ¡Oh! ¡Desgracia tan grande! ¡Oh! ¡Diositos de Epsilon! ¿Por qué? ¡¿Por qué diositos de Epsilon?! ¡Oh! ¡Cómo me duele! ¡Oh cielos! Bueno, vamos por la chica. Ahora la pregunta es ¿Cómo le daremos la mala noticia a la chica? Aquí la pregunta es ¿Cómo le daremos las malas nuevas a la pobre chica? Bueno, depende de qué ángulo lo veas Para algunos podría ser malas noticias La chica ahora es libre y se podrá casar conmigo Entonces realmente creo que son buenas noticias para ella Oye, me soy un paquetazo Soy un paquetazo, tiene suerte de casarse conmigo Chica ¿Cómo se llamaba la chica? En primer lugar, ¿cómo se llamaba? Epsilon, ni siquiera te sabe su nombre Ya lo sé, perdón Aquí está, es ella Sara Se llama Sara Lagranjero La parte de Lagranjero no Me hace poner en duda sus antecedentes Sus antecedentes sexuales, pero no sé Pobrecito Casimiro Lo vamos a recordar siempre Pero mira No es casada Pero dense cuenta que ahora ya no está casada Aquí lo dice, mira No casado Así que Todo estará bien estrapo, dice José Espero que no Se robó a la novia No, José No, José No No, José Y se murió Yo no tuve nada que ver Claro Perfecto Todo ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Por qué? ¿Y ahora por qué se desapareció? Hay que viajar a casa porque la chica desapareció Supongo que se fue a dormir ¿Cómo le voy a hacer? Hola amiga ¿Por qué nos estás viendo? ¿Envidias nuestro amor o qué? A ver, sígueme Me voy a llevar a todas las mujeres de esta aldea Voy a dejar a todos los pobres vatos que hagan peleas de espaditas A ellas tres me las voy a llevar Aunque ahí hay otra Pero no sé Creo que llevarme tres mujeres va a ser bastante complicado Porque me las tengo que llevar a la casa Entonces Sí va a ser difícil, ¿eh? Sí va a ser bastante difícil Lo voy a intentar a ver qué se puede hacer La casa está a dos kilómetros de distancia Dense cuenta que mi casa se encuentra a dos kilómetros de distancia Es decir, va a ser un reto Hacer esto va a ser todo un reto ¡Uf! 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 Vienen, vienen, vienen ¡Mira un clorofilo! ¡Qué bonito! Pero ya tengo muchos ¿Han visto esos animes tipo harem? Lo que voy a tener que hacer es Precisamente hacer como una especie de tómbola Como no sé cuál de ellas es la que más me va a querer O con la que más me va a convenir casarme Voy a llevarme a todas a mi casa Y luego ya veremos quién es la elegida para casarme con ella Va a ser algo así como un reality show tipo Big Brother Yo soy el Big Brother Y ellas son las participantes La ganadora se casa conmigo, básicamente Digo, yo sé que no es el premio más bonito del mundo Las tres siguen conmigo Ella se está muriendo Cuidado que ella se está muriendo, eh Y sigo teniendo tres chicas siguiéndome ¡Perfecto! Creo que sí lo voy a lograr, eh Les voy a contar la verdad El plan original era llevarme a las tres Porque estaba seguro que alguna de ellas se iba a morir en el camino Sé que suena feo Pero realmente A ustedes no les puedo mentir, chat A ustedes no les puedo mentir Esa es la cruda realidad Me las traje a las tres porque yo sabía que ¿What? Hay una persona ahí que no sé de dónde salió Siguen siendo tres Venga, 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 venga ¿Qué es esto? ¡No! Ok No, es una dungeon Olvídenlo Olvídenlo Pensé que era una aldea No es cierto Es una dungeon Seguramente hay una bruja adentro ¡Va, bros! ¿Por qué están apareciendo tantas cosas? Dios mío Venga, venga Yo sé que sí pueden Yo sé que sí pueden Yo sé que sí pueden ¡Oh, sí! Lo logramos Una de ellas llegó baja de vida Dos, tres De hecho, sí llegaron bajitas de vida No sé qué les pasó Pero Alguien sí les hizo Sí les hizo daño Este Establecer hogar Establecer hogar Y tú ya deja de bailar de la felicidad Establecer hogar Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí ¡Uf! Vaya odisea ¿What? ¿Y este men qué? ¡Toribio! Toribio, el guardia ¿Y este vato qué onda? ¿Se invitó solo? ¿Qué le pasa? Ese compa se invitó solo ¿Vieron? Bueno Tengo un guardia personal, creo Se supone que por eso la construí Flotando en el cielo Para que nadie pudiera Para que nadie pudiera Llegar Y ahora resulta que Un tal Toribio Se metió a mi casa Ellas dos me van a seguir Sígueme Sígueme Pobre, pobre Casimiro Un minuto de silencio, chicas Por Casimiro Que se murió Fue tan triste Yo estuve ahí ¿Sí les conté? ¿Sí les conté, amigas? Yo estuve ahí Presente Todo el rato Nadia Caterin Yo lo vi Cuando lo devoraron Unas criaturas extrañas Como Hipopótamos verdes Hechos de moco Se lo comieron Traté de ayudarlo Hice todo lo que pude Pero Tristemente No lo logré Tristísimamente Pobre, pobre Casimiro Eso vamos Llegamos a la casa Otras dos chicas Han llegado a la casa Maravilloso Perfecto Sublime Ah, caray No No, no, no Uy, casi se mata Una de ellas Pobrecita Vengan Métanse a la casa Las invito Pero no le cierres A la puerta Que la otra todavía no entra Ah, no, sí ya entró Establecer hogar Establecer hogar Eso de establecer hogar Es básicamente Para que cuando se duermen No se teletransporten Así a su casa Sino que se queden aquí Ya es de noche Ellas ya están dormidas Dormida No me falta una Un momento No me falta una Eran cinco, ¿no? Tendrían que ser ¿Hola? Una, dos, tres, cuatro Y Toribio ¿Pero qué? ¿Hola? ¿Dónde se habrá metido? ¿Dónde se pudo haber metido La otra chica? Me falta una No la veo por... A ver, ¿se habrá salido? ¿Dónde está? No Una de las chicas me abandonó Pero no me pudo haber abandonado La única explicación lógica A ver Analicemos esto La única explicación lógica A todo esto Es que la mataron No, no, no No la pudieron haber matado Está dentro de la casa A ver ¿Qué pudo haber sucedido? ¡Oribio! ¡Oribio! ¿Fuiste tú, men? ¿Fuiste tú, compa? ¿Acaso fuiste tú, mendigo Toribio? Dime la verdad ¿Dónde la estás? ¿Dónde? ¿Dónde la metiste? No, creo que ya sé Qué fue lo que sucedió Pasó lo siguiente Les puse establecer hogar a todas Menos a ella Por alguna razón A ella no le puse Establecer hogar Y cuando llegó la noche Se te la transportó a su casa Otra vez Por lo que si regresó a la fortaleza Ella debería seguir ahí Con vida Ok Ok Milly la guardia Milly la guardia ¿Y ella qué está haciendo aquí? ¿Y esta tal Milly la guardia Qué está haciendo aquí? Bueno, ahora hay una chica Llamada Milly la guardia En mi casa Así que Vamos a estrechar manos con ella Vamos a estrechar manos Con Milly la guardia Vamos a Dejarla en paz ¿Qué dicen? ¿Entregamos anillo de compromiso ya? Onel Yo digo que primero Hay que terminar de conquistar De hacer la chamba de conquistamiento ¿No? Si no termino de hacer la chamba De conquistamiento ¿No? De conquistación Aunque Milly la guardia Ya no la veo por ninguna parte Oigan ¿No han visto a una tal Milly la guardia? Aquí está Ya la vi Olvídenlo Milly la guardia Le vamos a dar un saludote A mí se me va haciendo Como que al final Voy a terminar con ella Porque es la que más Bueno no De hecho la más chida es esta Esta de aquí Es la que me tiene más afecto Y Y pues me tiene más afecto Así que Me tiene más afecto Así que pues ¿Qué más quiero en una relación? Si no es afecto Ella no Ella Tampoco tiene tanto afecto hacia mí La decisión es difícil ¿Eh? ¿Qué harían en mi caso? ¿Ustedes qué es lo que harían en esta situación? Platíquenme Tenemos un anillo para cada una Milly 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 Deja de bailar Deja de bailar Arriba de la mesa Milly Como por qué Milly está bailando Arriba de la mesa No entiendo ¿Qué le picó? Así que A ella es a la que le voy a dar el anillo O será Catherine O será Navia O será Britney O será Milly ¿Quieren averiguarlo? ¿De verdad quieren averiguarlo? ¿Es en serio que quieren averiguarlo amigos míos? Pues no se pierdan el próximo episodio de Epsilon en Minecraft Porque por lo pronto Aquí vamos a irle dejando A la A este capítulo De Epsilon Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo fuertemente Con su like Muchas gracias a todos los que estuvieron dejando su comentario Muchas gracias a todos Por haberme acompañado en este directo de Epsilon Cuídense